YM Delicioso este y yo un ratico juntos Mira Déjame decirte un par de cosas Si sabe que conmigo la pasa rico Darte un besito en la boca Es lo que a mi me provoca Hacértelo poco a poco Y una forma Mami yo te quiero llevar Llevar conmigo Póngame hora, fecha y lugar Que quiero estar contigo Hoy no te quiero enamorar Simplemente te despido Un par de noches y ya verás Debo quedar Listo pa' casar Dale mamacita echa pa'cao No se haga la santa Vamos, ponte a imaginar Mejor vamos a actuar Empecemos con besitos ricos Pero no se me relaje Aunque sabe que esta noche Vamos a hacerlo No se ponga tanta ropa Que esta no la necesita Mami va a llevarte en un Suave, suave Suave, suave Todas tus pieles Suave, suave Suave, suave Como el ship en miel Suave, suave Suave, suave baby Suave, suave, suave Mami yo te quiero llevar Llevar conmigo Póngame hora, fecha y lugar Que quiero estar contigo Hoy no te quiero enamorar Simplemente te despido Un par de noches y ya verás Esto es por falle A la primera me la llevo A la segunda le digo cositas que relajen A la tercera le doy besitos por todas partes Y a la cuarta mamacita vamos pa' la chon, chon, chon ¿Qué pasó, so, so? Usted sabe que con otro mami no, no, no Porque aquí es que yo le pongo el sazón Hacerte bien la intención Suave, suave, suave Todas tus pieles Suave, suave, suave Como el ship en miel Suave, suave, suave baby Suave, suave, suave Nena Escúchame Déjame decirte un par de cosas Y a recalcarte que me encantaría Darte un besito en la boca Es lo que a mí me provoca Hacértelo poco a poco De una forma Mami yo te quiero llevar Llevar conmigo Póngame hora, fecha y lugar Que quiero estar contigo Yo no te quiero enamorar Simplemente te pido Un par de noches y ya verás Sé que te va a gustar Sé que te va a gustar Sé que te va a gustar Yo te quiero enamorar Guayeme T. U. T. 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 Dennis Oh shit Si, si... ригido Cien besos ու清 expos Voy a desvarrarrrr Y qué te va a gustar Jajaja ¡Suscríbete al canal!